Lamento el atraso, pero esta semana estoy muy ocupado. La tarea no es tan complicada. La tarea no es tan complicada. La tarea no es tan complicada, pero la tarea no es tan complicada. Para producir una pareja necesito tener energía para tos, para tener al menos un mengoletronjol. Y la otra para romper la tarea. En este caso, la tarea no es tan complicada. La tarea no es tan complicada. Le dividen. y 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 la temperatura diviso la constante de Vien por cada vez. Poniendo el valor, lo que obtengo es el 4.3 mas o menos por diez a la menos diez mega elettronvolts por kelvin por la temperatura. A este punto si conviene tener la temperatura en mil millones de kelvin, si considera 0.43 mega elettronvolts por kelvin por la temperatura diviso dietro al metro. A este punto, esta es la formula que se buscaba. Es una necesidad de energía bastante elevada para tener el medio del medio del metro. Pero el pico, la cantidad de fotones que son arriba del pico es más o menos el 25% de la energía de los fotones. Entonces hay bastante, no es que hay poco a nivel del pico. Pregunta dos. Pregunta dos. Para posicionar una pareja de eletro, eletron, eletron positrone, es necesario 0.5 mega elettronvolts por dos, es decir, un mega elettronvolts, Esto dividido a esto da 2.1 de 9 de 2.3. Es necesario 2.3 mil millones de Kelvin para que el pico pueda producir. Esto se me encanta cuando se llega alrededor del 1.000 millones de Kelvin. Comienzo a tener botones suficientemente energéticos para producir paredes. Además, la energía térmica generalmente de un eléctrón es al orden de 0.1 o 0.01 MHz. De consecuencia, digamos, es marginal. Una vez que produce, tiene poco más que tener eléctrón suficiente para la partida. El otro era para romper el átimo de carbonio. El 3α me produce un átimo de carbonio más 0.3, 0.6 MHz. Dependiendo, digamos, de la energía liberada de la resonancia. El Q, es decir, cuánta energía efectivamente no se ha absorbido. Dicemos más o menos la energía que se yo penetra en el núcleo, lo rende solamente esta inestable para regresar atrás. De consecuencia, poniendo, tiene más o menos 1.9, 2.17, 0.5. Que no es, no hay una estructura tan alta en la estrella. Pero, como ya decía, es simplemente el pico de la plantiana. Quiere decir, no es necesario que la temperatura sea de 34. La temperatura sea más baja y tengo una buena cantidad de los botones igualmente que me pueden romper un átimo de carbonio. La temperatura sea más alta en la realidad. Pero, claramente, necesitas son necesarias temperaturas bastante elevadas. En realidad, todo esto me da bastante sentido. La temperatura sea más alta en la cabeza. Aquí, ya está, algunas veces, unasavieradingas de la plantancia montadas. Claro que no siempre 그렇 experience辞abilidad. La temperatura sea más buena. Es decir, la temperatura sea más pequeña. Sintento.